Hola, soy Juan Son y los quiero invitar a mi concierto el 11 de mayo en el Teatro Metropolitano. Sí, lo extrañaba como, no sé, tiene algo muy especial, como todo el estar con las personas que disfrutan de tu música y todo eso. Y era como algo que sí extrañaba mucho, pero no sé si estaba tan consciente de que lo extrañaba, pero sí, se me hace emocionante. Ha sido bien interesante porque sí ha visto definitivamente un cambio muy grande, pero me, al principio como me asustaba un poco el cambio, pero ahora se me hace como emocionante porque quizás es más como a mí me gusta trabajar que como antes era como hacer discos y también tiene algo súper chido hacer discos, pero también te limita un poco al tiempo en el que lo tienes que sacar y te tienes que esperar y durante un tiempo solo puedes hacer eso y se me hace emocionante con los sencillos, como que vas depurando solo los mejores, los que más te gustan a ti, entonces se me hace más emocionante porque estoy como a punto de tocar algo que acabo de hacer y todavía tengo como esa emoción que a veces cuando es música que hice hace más tiempo como que ya no es tan emocionante. Creo que la vida en general, como las experiencias y observar también es algo que a mí me da mucho placer, pues como observar lo raro que es el mundo y también como romántico, es algo que me inspira mucho en escribir. Estoy bien agradecido, como que ahorita que lo mencionas se me hace emocionante, gracias. Como que se me hace, pues estoy muy agradecido, creo que se me hace bien chido porque como que yo no me veía haciendo esto antes y me gusta mucho cuando veo que las personas que lo escuchan se identifican y se me hace un gran honor. Creo que el sentido del humor, como que me gusta manejar un sentido del humor, como que es como muy importante reírnos y creo que es algo que a veces cuesta trabajo porque dices, ah, no, lo publicaré, pero como que veo que al final es algo que los escuchas reciben como honestidad también, como no tomarnos tan en serio. Ahorita estamos como ensayando y queremos meter algo visual. Nos gustaría mucho jugar como con la mente, con, no sé, como que haya algo más que solo un grupo de vatos tocando, pues como que sea como algo un poco más teatrico. A mí me gusta que sea teatrico y estamos como viendo eso, pero también todavía no estamos bien seguros de que cómo le vamos a hacer. Hola, soy Juan Sol y voy a tocar esta canción que se llama Forwardear y espero les guste. Es cortita, por si se acaban no piensan que estoy con... Esta es la revolución que fluye desde el corazón. Mi amor, te voy a dar y tú lo vas a forwardear. Te voy a amar por siempre. La 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 la